En episodios anteriores de The Post Tape Estoy preparando también un vídeo sobre el Fiat Multiplan Y un ligero rediseño del mismo Buenas, hoy os traigo un vídeo un poquito especial Que me ha llevado un poco más de tiempo preparar de lo normal Y es que quería hacer un homenaje a uno de los coches más especiales Y más maltratados, entre comillas, de la historia Como es el Fiat Multiplan Y sí, no estoy en broma El Fiat Multiplan me parece un coche genuinamente bueno a nivel de ingeniería O sea, es un coche que realmente tiene muchos puntos fuertes Muchos puntos buenos Y que el único pecado que ha cometido el pobre es ser feo Porque el pobre es más feo que pegarle a un padre con un cassette insudado Entonces, de verdad, es una lástima este coche Porque a nivel de ingeniería es un coche realmente bueno Y si vamos a ver un poquito por qué es este coche tan especial Deberíamos hablar un poco primero, antes de nada, de las proporciones Porque este coche tiene dos problemas Una son las proporciones y otra es un poco la estética Todos los elementos de diseño Entonces, las proporciones vienen dadas por la base técnica Esto es así Esto es un coche que estaba hecho para ser muy, muy, muy práctico Entonces, la cosa que tiene es que tenemos una cabina que es súper grande Que es muy vertical Cae completamente recta por el lateral Y eso es una de las cosas que hace que se vean como un poco una furgoneta Y no nos guste verlo a nivel de proporciones y tal También tenemos este pasito elevado que viene por aquí Que muchos decían que parecía el papamóvil Pero bueno, es una cuestión de gusto Es un gesto muy interesante Que es el de cambiar los faros de sitio, de lugar Pero claro, esto traía otro problema Y es que junto con esto te creaba una especie de cara aquí Y luego una segunda cara aquí Y tenía como dos caras Y era una cosa un poco extraña de mirar, vamos a decir Pero de nuevo es eso O sea, el coche es muy fácil de fabricar Porque es un bloque Tenía una técnica de fabricación un poco distinta A la que se viene dando ahora Con menos estampaciones, más soldaduras, etc Entonces, tenemos un coche que es eso Un bloque aquí Que en un morro que quería ser más bajo, más esbelto Yo creo que un poco para asemejarse a eso A las berlinas, a cosas un poquito más elegantes Con los faros muy pequeñitos Que también daba sensación de eso, de coche grande Porque en realidad no es un coche grande En realidad es un coche que mide 4 metros escasos Entonces, es un coche del tamaño Para que os hagáis una idea De un Clio o de un Ibiza actual Es como narices estamos metiendo a 6 personas Porque recordemos, el múltipla tiene capacidad para 6 personas En un coche tan corto Pues metiendo a 3 personas por fila Es un coche que es bastante ancho Y toda esta verticalidad que tiene el cristal Es básicamente para no tener un lateral Que se meta en el ocupante Porque al final, si tenemos 3 ocupantes en cada fila de asientos Van a tener que estar bastante pegados a ese lateral Entonces, es un coche que va buscando eso Es un coche que va buscando simplemente ser cómodo Ser bueno, con mucha habitabilidad Otro problema que tiene esto Es que claro, le han querido dar muchísima superficie cristalada en el lateral Y esto nos trae un problema Que es que las proporciones entre el cristal y la chapa Son un poco extrañas Son prácticamente iguales Y esto se hace ver como un coche un poco pesado No es lo que se busca Se busca tener un tercio de cristal y dos tercios de chapa Nunca es así, obviamente Pero con esto tenemos muy buena habitabilidad Es un coche que es puramente funcional Y eso ha traído problemas a nivel de estética Pero lamentablemente no son los únicos problemas a nivel de estética Y es que tenemos, como he dicho antes Los problemas de los elementos de diseño que tenía Que es que por ejemplo, al final unos faritos redondos Aquí tenían una cara un poco extraña Y bueno, en este que os he puesto todavía se veía un poquito mejor Porque el paragolpes venía pintado Pero lo normal es que fuera en color de plástico negro sin más Lo cual añadía un poco a esa estética de furgoneta que no ayudaba Si bien era un coche barato y puramente funcional Perdía en ese aspecto bastante Y si nos vamos a la trasera Seguimos con estos fallos Aquí podéis ver ese acabado en plástico negro Que no le hacía ningún favor al pobre coche Y que vemos aquí en la trasera como también tenemos una caída súper vertical Que no ayuda nada al dinamismo del coche Son una serie de elementos que es eso Que es que se van sumando Y no hacen ningún favor a la estética También una forma del piloto trasero que es súper extraño Es muy orgánica No parece responder a nada A ninguna otra forma del coche Quizá lo podían haber hecho redondo Para hacer un juego con el delantero O algo más interesante No sé Esto sí que O sea Los de la delantera Que sean redonditos y tal Bueno pues puede que no te encajen mucho Pero querían ser pequeñitos Y que fueran un poco Dando sensación de coche más grande De lo que era más fuerte Pero es que los traseros no los entienden directamente Los traseros Bueno pues lo han intentado También Lo mismo Un espejo retrovisor más alto Que ancho No es a lo que estamos acostumbrados Es típico de furgonetas De camiones Entonces no es algo que Veamos bien No es algo que nos guste directamente La verticalidad Eso del cristal Aquí se ve también muy bien Es un coche muy cubo Curiosamente Al tener el escaloncito este Derivaba todo el aire para el lateral Como hacen los coches de competición En Le Mans por ejemplo En vez de tirar tanto el aire por aquí Y tenía un coeficiente de resistencia contra el aire Bastante decente Era de 0,31 Que bueno al final con el pedazo área frontal que tenía La resistencia era alta Pero que estaba más currado Y curiosamente En el restelling que hicieron Que para mí pierde muchas gracias del coche Podemos ver como ese escalón Se ha eliminado No tenemos el escaloncito aquí Y tenemos un morro Mucho más convencional El coche sube hasta aquí Problema de esto Que empeoramos la aerodinámica Curiosamente Porque el coche Al tener un parabrisas tan alto Al ser un coche tan alto Todo el aire En vez de Tener que ir por aquí En el original Podía ir parte por aquí Aunque generara una turbulencia Un poco extraña en ese escalón Y bueno pues Era otra forma de darle Una gracia técnica al coche Que bueno es que Este coche de verdad No me canso de decirlo A nivel de suspensiones Incluso de chasis Estaba bastante bien puesto a punto Era un coche magnífico Es un coche magnífico Problema Era feo Era feo de narices Pero claro Si nos vamos al interior por ejemplo De nuevo la estética No nos hace mucho favor Pero Tenemos aquí seis plazas Y seis plazas grandes Seis plazas verdaderas No de esto de que la plaza central Era una cosa así pequeñita Que no servía para nada No no Son Seis plazas verdaderas Con sus asientos individuales Que se podían mover Con un maletero Que era Razonablemente grande Para la época No es como estos coches Que al final Si quieres meter seis personas O siete Necesitas meter tres filas de asientos Y entonces el maletero queda ridículo Por lo general Y menos en un coche Que mide cuatro metros de largo Solo O sea Esto A nivel de ingeniería Me parece un logro gigantesco Problema es que tenía este coche Que la ventilación por ejemplo En las plazas traseras No era genial Porque al nivel de las puertas Y tal Las estampaciones Como digo antes Que no tenía muchas Era un coche que era difícil Canalizar Ventilaciones por las puertas Más allá de lo que es Bajar la ventanilla Vaya A nivel de ventilación Las plazas traseras No eran tan buenas Y al ser un espacio tan abierto La climatización Es más complicada En un coche Pero tenemos otros gestos Muy curiosos Como por ejemplo Un salpicadero Que era Aislado de todo lo demás De nuevo Para dar aquí espacio En la plaza central La palanca de cambio Se encuentra súper cerca Del volante Que es algo que viene bien No quitar la mano del volante mucho Y otra cosa curiosa Es que todo el cuadro de instrumentos Estaba en el centro Y eso pues bueno Pues es algo que Podemos intentar ver Por ejemplo ahora Mirad El Tesla Model 3 Tiene simplemente una pantalla En el centro No os creáis que a mí Me convence del todo Tener los controles Simplemente en el centro Pero bueno Le da una gracia A nivel de diseño Y una cosa Que me llama mucho la atención Es que Bueno aparte de Que eso La línea de las ventanillas Está súper baja Y ahora por esta altura Más o menos Entonces Lo que ves del exterior Es maravilloso Tienes una superficie Acristalada en este coche Que es genial Es cero claustrofóbico Tenemos aquí unos acabados Que son fantasía En esta época El grupo Fiat Estaba haciendo unas cosas Que es que eran Eso Pues al nivel Efectivamente De los chándal De Yonki De los 90 Que hablábamos En el vídeo De historia del diseño Y Y bueno Me parece Que quizá Si no Si bien no eran Lo más acertado Del mundo Me da un poco de lástima Que no se haya ido Investigando más Por este Por este ámbito Que no se hayan Atrevido un poco más Las marcas A poner colores Más curiosos Acabados más curiosos Texturas más interesantes Pero esto al final Eran telas Simplemente No era cuero No era nada de esto Entonces Se podían buscar Cosillas interesantes Texturas Diferentes Y se arriesgaban un poco A mí me parece bien Que hicieran esto La verdad Pero volvamos Volvamos Al frontal Porque aquí En este vídeo No me he limitado Y por esto He tardado un poquito más En subirlo No me he limitado A analizar Simplemente El coche Y es que Yo tenía Un tipo De proyecto Antes Que era Coger un coche clásico Y rediseñarlo En un solo día En Photoshop Simplemente Un proyecto Rápido De tirar Para ver Cómo Habría sido Este coche Si lo lanzaran Hoy en día Al mercado Y eso He hecho con el múltipla Y por ello Os he traído Esto Me explico ¿Vale? Obviamente Este coche Este diseño Tiene muchos fallos Porque al final Es un diseño Rápido En un día Es algo que tiene que salir Espontáneo Y la cuestión Es que He querido Mantener Muchas de las cosas Del múltipla Como por ejemplo Es este Escalón Aquí Que te da Que te da una posición De conducción Elevada Que gusta muchísimo Ahora Y por eso Gustan tanto Los subs Hoy en día Y te permite Jugar con cosas Bastante interesantes Un poco para Como podéis ver Aquí En referencia A aquel concept De Audi Aquí Obviamente Me refería Al concept Icon De Audi Pero se me fue La pinza Por completo Y no me acordaba Del nombre Tenemos Una arista Que Parte el cristal De las ventanillas En dos Problema de esto Obviamente Las ventanillas No se pueden bajar ¿Qué he hecho Para solucionar esto? Metido aquí Una rejillita Que con la turbulencia Con la alta presión Que se genera aquí Simplemente Mi intención es Hacer una canalización De aire Que pueda abrirse Y pueda Apuntarse Hacia Los ocupantes Y de esta forma Tener mucho mejor Ventilado Toda esa parte Claro El método De fabricación Del coche Cambiaría Y al meter aquí Un hombro Un poquito más fuerte Con más espacio Que el que había En el múltipla Podemos hacer Unas canalizaciones Mejores Para Para los ocupantes Traseros Y para en general Ventilar Todo Mejor Claro Uno de los problemas Que venía en el múltipla Quiero Que veáis Que he respetado Al máximo posible Las proporciones Del coche Que al final Las ruedas Si son más grandes Vale Pero siguen en el mismo sitio El corte de la ventanilla Es el mismo Y al nivel de chapa Es lo mismo Lo único que he hecho Ha sido inclinar más Esta trasera Vale Voy a volver a la anterior Para que veáis Que coinciden Más o menos Estamos donde estábamos La rueda trasera Si que la he ensanchado Es más Eso He ganado un pelín De batalla Realmente El coche se ha hecho Un pelín más grande Pero es algo Relativamente normal Hoy en día Los coches van creciendo He querido mantenerlo Más o menos contenido Pero Mantiene un poco Esto original Y que he ganado Con Esta forma En el cristal Este corte aquí Y manteniendo Esto Pues básicamente Al hacer esa Esa doble línea En el cristal Al hacer ese pliegue He hecho que Lo que se entiende Como cristal Es simplemente Esta zona Y la proporción Con la chapa Ha cambiado por completo Entonces El coche se ve Más dinámico De esta forma Y bueno Podemos Podemos decir Que hemos ganado Un poco más Proporciones de coche Normal a la vista Aunque en realidad Sigan siendo las mismas Del original Una cosa a destacar Mientras estaba haciendo esto Es que me he dado cuenta De que Al meter los faros aquí Los intentaba meter Antes un poquito más En la posición original Y el problema Que tenía con ello Es que Me hacía De nuevo eso Una cara aquí Con el logo aquí De Fiat además Me hacía una cara aquí Y esto parecía Un mentón De la cara Muy raro Muy extraño Entonces Yo creo que ese es uno De los fallitos Del Multiply Que hace que se vean Tan extraño Y he intentado Meter Lo que serían Las largas Los faros reales En una posición Un poquito más elevada Y más al exterior Para minimizar un poco Ese efecto De cara Que hace ahí Porque los héroes humanos Somos muy buenos Reconociendo caras Donde no las hay Y a nada Que las vemos En los frontales De los coches Con los faros Y las entradas de aire Pues queda un poco extraño Que tenga dos caras A la vez Un coche Simplemente He optado Por una Una iluminación Diurna Muy sencilla En el frontal ¿Vale? Y fiar Toda la iluminación Importante Arriba Para que así Podemos crear Una cosa más dinámica Y más moderna Obviamente Este coche Ahora mismo Es eléctrico ¿Vale? Por eso Las nulas Casi Entradas de aire Tenemos aquí Estas Muy finitas Al final Están De nuevo Como hablaba Un poco En el vídeo De la Audi A3 Son Entradas que Juegan mucho Con la tridimensionalidad Del coche Visualmente Pero que en realidad Si os fijáis En esta Sobre todo No son Tan grandes No hacen Tanto aerodinámicamente Esto simplemente Es un pliegue Aquí No hay entrada De aire Verdadera Y sí que tenemos Una segunda entrada De aire Un poquito Pequeña Aquí Para ayudar Un poco A la refrigeración De baterías Y bueno Básicamente Esa es la explicación Del coche No hay mucho más Este juego De aquí Es básicamente Para jugar Con la línea Esta Y un poco Hacer Un poco De mímica Con esos faros Separados Que tenía El múltipla De separar Los indicadores Intermitentes De lo que es El faro original Un poquito más Que explicar aquí Realmente Y espero Que os guste Si lo queréis Ver en alta definición Dejo por abajo El enlace Que nos subiré A Vihance El proyecto Y Y hasta aquí Una lástima El múltipla De verdad Es un coche Que verdaderamente Me da mucha pena Porque es un coche Que técnicamente Es genial Y que Y que La única lástima Es que es feo Que es feo El pobre Y me parece Que un coche así No sé si triunfaría Mucho hoy en día Puesto que Estamos invadidos Por los SUV Pero bueno Si le dan un poquito De estética Subida Y tal No como lo he hecho yo Que yo al final He querido ser fiel A las proporciones originales Pero si lo reinventan Un poquito Creo que al final Acabarían sacando algo Que perdería Mucha practicidad Y que Y que es una lástima De verdad Es una lástima Que no veamos Lo buen coche Que es esto Pero que no lo vemos Porque está tapado Simplemente Por una capa De eso De extrañeza visual Hasta aquí Hasta aquí El video de hoy Espero veros por aquí Y si no os habéis Suscrito Ya estoy tardando Y si no os habéis Y si no os habéis